El coordinador de puertos y marina mercante Guillermo Ruiz de Teresa en su visita a Tuzpan en entrevista para el mundo de Poza Rica dijo que Tuzpan ha crecido en un 20% en relación a los otros puertos del estado. Manejó poquito pasadito los 11 millones de toneladas, ahorita va, yo creo que podemos cerrar este año con un poco menos de 13, es decir, va a haber crecido casi el 20%, pero con lo nuevo que vamos a hacer de obra, con las nuevas terminales, tanto la de SSA y si este se llega a echar a andar, la de TNL, que yo espero que sí, y lo que está haciendo Pemex, va a ser uno de los puertos más importantes de esta zona, Veracruz va a crecer, hoy tiene capacidad de 22 millones de toneladas, es lo que lleva los últimos 3 años, que está ya casi saturada, con lo nuevo que estamos invirtiendo vamos a llegar, vamos a crecer 66 millones más, así vamos prácticamente a llegar a 90 millones de toneladas, va a ser Veracruz más grande que Manzanillo de Salud Cárdenas Puntas, y Coatzacoalco que hoy maneja, manejó en el 12, 23 millones de toneladas, cuando estamos manejando, creemos que vamos a crecer por lo menos 25, 30%, ¿por qué? Toda la parte de Pemex, de agronitrogenados, que compró esa parte para poder exportar el fertilizante, se va a hacer por ahí, y la parte sobre todo de Nanchital, de TNL, que va a crecer en forma muy importante, solo con las puertas de Veracruz vamos a darle un empuje fundamental a estos 500 millones de toneladas, que la tenemos por lo menos para nosotros, si les contara yo todo lo que estamos haciendo en el Pacífico y los otros lugares como Altamira, como Matamoros, Eiva Playa, o sea el Carmen, estaremos, yo por lo menos estoy convencido que vamos a poder llegar muy fácilmente a esa, o sea no fácilmente, pero con mucha seguridad a esa, muy fácilmente. Mencionó que geográficamente México tiene conexión con ambos mares. O sea, es geográficamente, está perfectamente bien situado, tenemos que trabajar en lo que pidió el presidente, hagamos de México un centro lógico, y por eso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está conectando, ha sido tres cortes a nivel del país, Mazatlán lo está conectando con Altamira, y evidentemente no nomás está creciendo los puertos, sino conectando el perrocarril y conectando las carreteras. Tenemos Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el medio, conectado con Tuxpan y Veracruz, y pasa por la parte más importante del país, o la que produce más del país. Y tenemos finalmente Salinacruz de Oaxaca, a Coatzacoalte también en Veracruz, que es la parte sur. Con estas interconexiones, más las carreteras y un perrocarril que va hacia el norte, uno de los países más consumidores del planeta, pues creemos que si lo consolidamos todo vamos a tener, vamos a poder lograr la propuesta que fue el presidente, y vamos a tener muchas oportunidades de desarrollo. ¿Cuánto se espera tener inversiones aquí en el sistema? Vamos a, tenemos 25 grandes obras, eso suman más o menos 67 mil millones de pesos. Vamos a hablar... ¿Cuántos puertos? Puro puertos, nada más de puertos. Vamos a hablando que en promedio estaremos invirtiendo de los 12 mil millones de pesos al año. Lo hemos hecho en estos dos primeros años, y creemos que así los vamos a mantener, y que por lo menos vamos a tener 67 mil millones. ¿La infraestructura va a ser uno de los regados con este? ¿De qué infraestructura qué? La infraestructura va a ser uno de los regados con este... El objetivo es que los estándares de operación sean los estándares mundiales. ¿Por qué estuvimos como dormidos en los últimos años? ¿A qué faltó? Yo creo que no hubo compromiso del gobierno como lo hay el día de hoy. El presidente Peña se comprometió con los puertos y les ha dado mucho empuje, mucho dinero, y nos ha dado o permitido dar muchas posibilidades a ellos. ¿Y los empresarios también están ahora? Han respondido fundamentalmente. Yo creo que los empresarios mejor que nadie confíen en lo que está haciendo, porque ellos ponen su dinero. Porque nosotros ponemos trabajo, o ustedes pueden poner noticias y ver qué es lo que está pasando. Pero ellos sacan su lana de la bolsa, y la están poniendo. ¿Y esos 12 mil millones anuales están saliendo con el gobierno? No, los 12 mil son del sector privado. Nosotros de los 67 mil el gobierno va a poner el 15%. El 85%. ¿Casi todo es interacción privada? Casi todo es interacción privada. ¿Eso qué implica? Que cuando vienen recortes, como ahorita, a puertos no le afecta demasiado, porque prácticamente todo es inversión privada. Entonces, si hablamos del 15% de la inversión total, y nos recortan lo que usted quiera, pues nos recortan un poquito en términos de la inversión total. Porque la inversión total es privada, fundamentalmente. Nosotros tenemos un sistema en puertos, que se llama un sistema en el ángulo, donde el dueño es el gobierno, pero la operación la hace en el ángulo. Y está funcionando muy bien. Ahora, finalmente, con esta parte de la reforma energética, viene de la situación de las aguas profundas, hidrocarburos superpesados, ya se están preparando los puertos. A ver, le platico rapidísimamente, para no tardarnos mucho. En los 80, por primera vez empató el comercio, el Pacífico y el Golfo. En los 90, el Pacífico creció, era como 50% más grande. El día de hoy, el Pacífico es cuatro veces más grande que el Golfo. Creemos que con la reforma energética, si no lo empatamos, ay, perdón, si no lo empatamos, va a crecer mucho la operación portuaria. Y nos estamos preparando, ¿cómo? Haciendo tres nuevos puertos. Matamoros, Ceiba Playa, Ciudad del Carmen. Y creciendo en los puertos actuales, para multiplicarlos por dos o por tres. En el caso de Aracur, lo vamos a multiplicar por cuatro. Pero estamos creciendo, el puerto de Tuxpan va a crecer por lo menos al 100% de lo que tenía. El puerto de Tuxpan va a crecer por lo menos al 100% de lo que tenía. Y todos los puertos, incluyendo desde Progreso hasta Matamoros como nuevo puerto. Estamos creciendo, como le digo, para resumir. Tres nuevos puertos, creciendo en los actuales. ¿Qué nuevos puertos son para avituallar la parte de lo que ha hecho? Para avituallar, para tener astilleros, para tener un mayor movimiento de operación. Y sobre todo, para que la parte comercial también tenga una gran salida. Cuando crecemos algo, por ejemplo, yo les platicaba hace un minuto de Nanchital, que es el Tiveno 21. No nada más se pone una compañía. Esa nos va a traer, calculamos, 100 nuevas compañías alrededor de Nanchital, alrededor de Patacol. Entonces, hay que operar para todos esos. No es la sola compañía, sino los que la van a avituallar. Afirmó que con la nueva terminal marítima SSA en Tuzpan, se generará la instalación de una gran cantidad de compañías alrededor de esta. ¿Por qué? Vamos a tener, por ejemplo, el manejo de 100 mil coches, 100, 100 mil automóviles. Para manejar eso, se necesitan muchas gentes, se necesitan muchas empresas. Esas que les tienen que dar la última lavada, la última, no nada más lavada, sino le ponen cera y una serie de cosas para el viaje. Que preparan los automóviles para eso. Pero igual que les digo, los automóviles en los contenedores, lo mismo. O sea, va a crecer, en el caso de Tuzpan, una serie de pequeñas y medianas empresas alrededor de la operación portuaria. Para El Mundo TV, Julio Fentanes y Jorge Hernández.